muy buenas chicas de youtube estamos en un nuevo video para el canal estamos en skyward que vi que acá en cubecrasp habían activado el doble coins doblex y bueno iba a subir como se llamaba esto edwards pero no lo subo porque justo me di cuenta de que habían activado los doble puntos así que dije no, ni ahí y bueno dije bueno vamos a jugar un ratito y ya que estamos vamos a grabar ese tiene el kit de ironbox que es el que me quiero comprar pero está mil y yo me lo yo no sabía cuáles eran dos y la otra vez me compre las manzanas doradas en cubec en edwards y bueno vamos a otra partida y les vamos a seguir ok estamos en otra partida y si escuchan que estoy hablando medio alto es porque estoy solito en mi casa y si estoy solo porque mi mamá y mi hermana se fueron a comprar y mi papá y mi hermano se fueron a buscar un inflable porque si yo entrego inflables y bueno chicos que es una semana para mi cumpleaños para mi cumpleaños yo pienso grabar todo voy a intentar hacerlo o algo así justo el día de mi cumpleaños para que vean más o menos lo que hago yo en mi cumpleaños ok empezamos bastante bien tenemos muchas cosas y más que nada me importan las manzanas doradas pero bueno vamos a subir rápidamente a buscar lo que hay acá arriba y bueno ok no es lo más fuerte del mundo pero al menos tenemos algo bueno para atacar y bueno si escuchan que mi perra está llorando es porque bueno si cada vez que mi papá bueno mi papá no porque le pega porque se porta mal mi mamá se va es como que no le gusta porque es como que está sola y pensé que tenía anti notepad creo que debes así le di uno no fuck me fuck me fuck me fuck me ah ok al menos tengo cuatro manzanitas doradas que me encantan y bueno chicos emmm ay odio que me manden mensajes la puta madre no mierda 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 me quedé pausa la concha mierda ok chicos estamos en otra partida esperamos a que empiece jajaja 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 esperemos y bueno no no queteque ay no llegué es que me olvidé esta distraída con el serum Y si Quieren para Un especial Ya se, para el especial 300 Porque Para no hacerlo más corto Voy a pasarles Mi número de celular Porque yo se que muchos lo quieren Así que voy a dejar un solo video Que Si no lo ven No van a tener mi número Les voy a dejar mi número de celular Y bueno chicos Este mapa no me gusta mucho Porque Por eso, por esto mismo Es como que No hay espacio, la verdad Y encima yo no tengo Ah si, tengo, tengo, tengo Y bueno, vamos a intentar Ir rápidamente Al medio Y espero que hayan cofres La verdad Porque hay algo que no me gusta Y es que Uy, 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 uy No me deja poner un bloque ahí Ok Me están disparando Pero Me cago en los bloques Me cago en los bloques Hay algo que no me gusta Y no me acuerdo de que servidor es Creo que es del Olimpo Que en el medio Que en el medio El cofre que hay Es como A ver ¿Cómo se los puedo explicar? Es como que Si fuera un cofre legendario de acá O de, no Si, de acá Porque No En el Olimpo Están los cofres legendarios Bueno No me acuerdo en que servidor es Que en el Skyward En el medio Hay un solo cofre Y es el que les estoy diciendo ahora Y bueno A ver Me puedo hacer bloques de nieve Pero no sé si se caen Creo que no Pero me voy a Si se caen Me arriesgo La puta Que Oiga que me manden mensajes Justo cuando estoy grabando Encima No es que Me los mandan Todo el tiempo Mensajes Nunca mandan mensajes Y es como que Dicen Debe estar grabando Vamos a mandar video Eh Eh Mensajes No La puta Me cago en todo Me cago en todo No Pero me cago en Es que quiero agarrar este bloque Ya sé que es lo mismo Pero Este bloque me gusta más Ok Tengo que correr Uy Uy Sabía que Si no mantenía shift Iba a morir Esto acá Ya tengo espada de diamante Pero otra no hace mal Ahora por lo que Me estoy dando cuenta Tengo bastante armadura Pero Eso De esta Estoy hablando Flechitas Huelas de nieve Ok No es lo más Wow El centro Pero Pero al menos Te dan cosas Que te pueden servir Por ejemplo Estas botas Las espadas de diamante Esto lo voy a dejar Porque no me sirve Porque no me sirve Perdón Las espadas de diamante Pero las llevo Solamente para que Los demás no las Tengan Porque si no Después Puede ser que Estén full diamante Y con una espada de diamante Es peor Ok Sin querer tirar Una espada de diamante No sé para qué Estoy acá arriba Si no hay más cofres Che Que puta mierda Ay Creo que ya están Sigando mi mamá y mi hermana Así que vamos a intentar ganar Rápidamente esta partida Es que no tengo más La verdad Es que No sé qué hacer Necesito un arco La verdad Pero No sé Dónde lo puedo conseguir Había Tres millones de cofres Con arco Y bueno chicos Ahora Por lo que estoy viendo No tengo editor Así que Este Este video Lo van a estar viendo Martes Seguramente Pero yo lo estoy grabando Un lunes Bueno Se estarán preguntando Por qué no tengo el editor Y bueno Es porque El puto Cantaste Dio No funcionarme más Y es como que dijo Andate a la mierda No quiero que me uses Y bueno Y eso me pasó Y seguro ahora Me van a tocar la puerta Van a ver Yo les digo Cuando Pero bueno El Camtasia dejó De funcionarme O sea Cada vez que intentaba Abrirlo No me dejaba Directamente Che que mierda Me está disparando No sé Pero Están viendo Unos pantalones Y una pechera Que me pueden servir Como se los dije Bueno Me están tocando En la puerta Así que Ah no Bueno Ahí está Ahí están gritando Ya Me cago en todo Acá Ah Tuve que poner un bloque ahí LOL Me quedé sin sus cosas Ah Casi me caigo Ok Por acá Esto es hierro Ok No tengo que picarlo LOL Por favor Ah Por favor Ok Vamos a pasar Por acá No se dejaron ningún arco No ¿Cómo sigo en el medio? Seguro por mi puente Eh Casi no tengo bloque ya Me ¿Cómo me gasté todo? Ni idea Pero bueno Ok Por acá Si me caigo Me muero de una Así que Bueno Eh Ah Quedamos dos Y el que queda Está en el medio Ok Tengo un salón de bragas Y casi todo un equipo De diamante Eh Me faltan los pantalones De diamante Pero Tengo unos Con Pensé que tenían Protección Ok LOL Ok Tengo una idea Es medio tramposa Pero bueno Si se cae Ok Para Huya Para que no pueda Hacer nada Ah Mierda Me muero Me muero Y Perdí Era lo único Que pensaba Si si Estuvo bien La última Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado No digo a los jugadores Porque me dan Un re lag Y bueno Miren Les voy a mostrar Cuanto tengo Eh Fuck me 200 Ah Pero porque son el doble 7 Hace un rato Tenía 170 Así que voy a intentar Jugar un poco Hasta conseguir Mil y comprarme El kit De Iron Golem O el otro ¿Cómo se llamaba? A ver Este Swordsman Que está 1400 Es que voy a ir A por ese Que es más fuerte Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Si si Dejen un like No olviden Compartirlo Con sus amigos Y bueno Nos vemos en la próxima Chau chau Wiii Chau 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 Chau